Sexto intento, sexta entrega de La Aguja Hueca de Maurice Leblanc. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Un placer estar de regreso. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Estamos a, a ver, 40 páginas, a 40 páginas de llegar a la mitad del libro. Primer Policiaco, que tengo el gusto de leerte. Un clásico lleno de todos los buenos ingredientes que componen el género. A ver, hagamos, perdón, hagamos un breve resumen de lo que ha ocurrido hasta la fecha. Tres ladrones asaltan la propiedad del conde de Geberes en complicidad con el secretario de éste. Y se roban cuatro obras de arte, al mismo tiempo que retiran las esculturas originales de unas ruinas antiguas que tiene el conde en su propiedad. Uno de ellos, su cabecilla, cae herido por un disparo de la sobrina del conde. Los otros huyen, pero éste se esconde en alguna parte de las ruinas que no logramos encontrar. No es hasta que aparece un estudiante de 17 años que comienzan a esclarecerse las pistas. Tanto el robo como el crimen, porque te recuerdo que el conde mata a su secretario en defensa propia, Adabal. Este joven de apellido Bauterlet consigue también revelarnos el nombre del cabecilla del grupo, Arsenio Lupin. Un ladrón finísimo, de buen gusto, que prepara unos golpes con ingenio, contacto, con suma inteligencia. Es decir, estamos ante un delincuente creativo, Arsenio Lupin, la estrella del show. Aparece una nota amenazatoria alertando de que si Arsenio Lupin fallecía producto de las heridas, algo malo le iba a suceder a la sobrina del conde. Y efectivamente, la noche anterior en que el joven Bauterlet se dirigía a la casa del conde para revelarles el lugar donde se haya Lupin, el lugar de esas ruinas donde se debe de esconder Lupin, los malhechores burlan la guardia y raptan a la muchacha. Al parecer, la mataron porque muy cerca de allí, como a unos 500 metros, se encontró una manteleta, una estola de mujer y sangre. Hay un precipicio, bueno, está el mar, hay un precipicio y se supone que el mar se haya llevado el cuerpo. Por eso no encuentran el cuerpo, pero encuentran la sangre y la estola. Ahora, Bauterlet revela también el robo de las esculturas de las ruinas y lo más importante, el lugar donde se esconde Lupin. Y en ese capítulo nos quedamos el viernes, en el momento en que Bauterlet le muestra al conde y al juez una cripta secreta que había debajo del altar. Intentando abrirse paso, ocurre un derrumbe y cuál no sería la sorpresa cuando descubren allá abajo el cadáver putrefacto de... El cadáver putrefacto de... De... De Arsenio Lupin. Damas y caballeros, sexta lectura de La aguja hueca de Maurice Leblanc. Comenzamos. Presentaba un aspecto flaco y aterrador. La carne verduzca, con tonos de cera blanda, Aparecía trechos entre los vestidos desgarrados. Pero lo más horrible, lo que... Lo que le había arrancado al joven un grito de terror, era la cabeza. La cabeza que acababa de aplastar el bloque de piedra. La cabeza informe, masa repugnante, en la que ya nada podía distinguirse. Y cuando los ojos de los tres hombres se fueron acostumbrando a la oscuridad, vieron que... Vieron que toda aquella carne se hallaba horriblemente llena de gusanos. En cuatro zancadas, Bautrelet volvió a subir por la escala y huyó al exterior, al aire libre. El señor Filiu lo encontró de nuevo acostado en la tierra, boca abajo y con las manos pegadas al rostro. Le dijo... ¡Mis felicitaciones, Bautrelet! Además del descubrimiento del escondrijo, hay otros dos puntos en los que pude comprobar la exactitud de sus afirmaciones. En primer lugar, el hombre contra el cual disparó la señorita de San Berrán era realmente Arsenio Lupin. Conforme usted dijo desde un principio. E igualmente era bajo el nombre de Esteban de Baudrix, que vivía en París. Las ropas del cadáver están marcadas con las iniciales EV. Me parece que la prueba es suficiente. ¿No es así? Isidoro no se movía. El señor Conde ha ido a buscar al doctor Huet, que hará las comprobaciones de costumbre. Para mí, la muerte ocurrió hace ocho días, cuando menos. El estado de descomposición del cadáver es... Pero usted no parece estarme escuchando. Sí, sí, sí. Lo que yo digo está apoyado por razones parentorias. Así, por ejemplo... El señor Filiu continuó su demostración, sin obtener, por lo demás, señales manifiestas de atención. Pero el regreso del señor de Gebre se interrumpió su monólogo. El conde traía dos cartas. Una anunciaba la llegada de... Gerlo Cholmes para el día siguiente. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Exclamó el señor Filiu muy alegre. El inspector Ganimar llegará igualmente mañana. ¡Será delicioso! Y esta otra carta es para usted, señor juez. Dijo el conde. La cosa va de mejor en mejor. Manifestó el señor Filiu después de haber leído la misiva. Esos señores decididamente ya no van a tener gran cosa que hacer. ¡Vaotrelet! Me avisan de Dieppe que unos pescadores han encontrado esta mañana sobre las rocas el cadáver de una mujer joven. ¡Vaotrelet experimentó un sobresalto y exclamó! ¿Qué dice usted? ¡El cadáver! De una mujer joven. Un cadáver horriblemente mutilado, dicen en detalle. Y cuya identidad sería imposible establecer. Como no sea porque en el brazo derecho ostenta una pequeña pulsera de oro, muy delgada. Que se ha incrustado en la piel tumefacta. Y la señorita de San Begán llevaba en el brazo derecho una pulsera de oro. Se trata, por consiguiente, de su desgraciada sobrina, señor conde. Que el mar habrá arrastrado hasta allí. ¿Qué cree usted, Vaotrelet? Nada, nada. O más bien, sí. Todo se eslabona, como usted ve. Y no falta nada a su argumentación. Todos los hechos, uno a uno, hasta los más contradictorios. Todos los hechos, hasta los más desconcertantes, vienen a apoyar la hipótesis que yo imaginé desde el primer momento. No comprendo bien. No tardará usted en comprender. Recuerde que yo le he prometido la verdad completa. Pero a mí me parece un poco de paciencia. Hasta aquí usted no ha tenido motivos de queja contra mí. Hace buen tiempo, paseese usted, almuerce en el castillo, fume su pipa y estaré de regreso hacia las cuatro o las cinco de la tarde. En lo que respecta al instituto, tanto peor. Tomaré el tren de medianoche. Había llegado a los terrenos comunales detrás del castillo. Bautrillet saltó sobre su bicicleta y se alejó. En Diep se detuvo en las oficinas del periódico La Viguie, donde pidió que le enseñaran los números de la última quincena. Luego salió hacia el burgo de Evernú, situado a dos kilómetros. En Evernú habló con el alcalde, el cura y el guarda de campo. Sonaron las tres en el reloj de la iglesia del burgo. Su investigación había terminado. Regresó cantando de alegría. Sus piernas pedaleaban con un ritmo igual y vigoroso, apoyándose alternativamente sobre los dos pedales. Y su pecho se abría con toda su capacidad al aire vivo que soplaba del mar. Y a veces el joven se distraía lanzando al cielo clamores de triunfo, pensando en el objetivo que perseguía y en sus afortunados esfuerzos. Ambrumecía apareció a la vista. Se dejó llevar a toda velocidad por la pendiente que conduce al castillo. Los árboles que bordían el camino en cuádruple alineación secular parecían correr a su encuentro y desvanecerse luego, inmediatamente, detrás de él. Y de pronto, de pronto lanzó un grito. En una visión súbita, vi una cuerda tendida de un árbol a otro atravesando el camino. Al chocar contra la cuerda, la bicicleta se detuvo de repente y el joven fue lanzado hacia adelante con inusitada violencia. Sintió la impresión de que sólo una casualidad afortunada pudo impedir que fuese a caer contra un montón de piedras, donde, lógicamente, se hubiera roto la cabeza. Permaneció aturdido durante unos segundos. Luego, lleno de contusiones y con las rodillas desolladas, examinó aquellos lugares. A la derecha, se extendía un pequeño bosque, por donde, sin duda alguna, había huido el agresor. Bautrelet soltó la cuerda. En el árbol de la derecha, en torno al cual la cuerda estaba atada, había un pequeño papel sujeto con un cordel. Lo desplegó y leyó. Tercer y último aviso. Llegado al castillo, hizo algunas preguntas a los criados y luego fue a reunirse con el juez de instrucción en una estancia de la planta baja, en el último extremo del ala derecha, donde el señor Filiu tenía costumbre de permanecer en el curso de sus investigaciones. El señor Filiu estaba escribiendo con su secretario, sentado frente a él. A una señal, el secretario salió de la habitación y el juez exclamó, —¿Pero qué le pasa a usted, señor Bautrelet? ¿Sos manos sangran? —No es nada, no es nada —respondió el joven—, una sencilla caída provocada por esta cuerda que tendieron delante de mi bicicleta. Únicamente le agradecería que observe que tal cuerda proviene del castillo. Hace más de veinte minutos que aún estaba sirviendo para sacar ropa colgada en ella cerca del lavadero. —¿Es posible? —Señor, es aquí mismo donde se me vigila por alguien que se encuentra en el propio corazón de este lugar. Que me ve, que me oye y que, minuto a minuto, asiste a mis actos y conoce mis intenciones. —¿Cree usted? —Estoy seguro. —A usted le corresponde descubrirlo y no le costará mucho trabajo. En cuanto a mí, quiero terminar esto y darle las explicaciones prometidas. He procedido con mayor rapidez de lo que nuestros adversarios podían suponerse y estoy persuadido de que, por su parte, van a proceder en forma vigorosa. El círculo va cerrándose en torno a mí. El peligro se aproxima. Tengo el presentimiento de ello. —¡Vamos, vamos, Bautrelet! Bueno, ya veremos lo que pasa. De momento, procedamos rápidamente. Y ante todo, ante todo, una pregunta sobre un punto que quiero destacar enseguida. ¿No le ha hablado a usted a nadie de este, de ese documento que el brigadier recogió y que le entregó a usted en mi presencia? —Le doy palabra de que no. A nadie, pero, pero, ¿acaso le concede a usted algún valor? —Un gran valor. Es una idea que tengo, una idea que, por lo demás, lo confieso, no descansa sobre ninguna prueba, puesto que hasta aquí yo no he conseguido en absoluto descifrar ese documento. Así pues, le hablo a usted de él para no volver a tocar más ese asunto. Bautrelet apoyó su mano sobre la del señor Filiu y en voz baja le dijo, —Cállese usted, nos están escuchando, desde fuera. Se oyó ruido de paso sobre la arena. Bautrelet corrió a la ventana y se asomó al exterior. Ya no hay nadie, pero los canteros están pisoteados. Se obtendrán fácilmente las huellas. Cerró la ventana y fue a sentarse de nuevo. —Ya ve usted, el enemigo ni siquiera toma ya precauciones. Ya no dispone de tiempo para ello. Él también siente que la hora premia. Apresurémonos, pues, y hablemos, puesto que precisamente ellos no quieren que yo hable. Colocó sobre la mesa el documento y lo dejó desplegado. Luego dijo, —Ante todo, una observación sobre este papel. Aparte de los puntos, no hay más que cifras. Y en las tres primeras líneas, y en la quinta, las únicas de las cuales vamos a ocuparnos, pues la cuarta parece de una naturaleza completamente diferente, no hay ninguna de esas cifras que sea más elevada que cinco. Tenemos, pues, muchas probabilidades de que cada una de esas cifras represente una de las de cinco vocales en el orden alfabético. Escribamos el resultado. Y en una hoja aparte, escribió E, punto, A, punto, punto, E, punto, E, punto, E, punto, A. Luego, prosiguió. Como usted ve, esto no arroja gran cosa. La clave es a la vez muy fácil, puesto que se han conformado con sustituir las vocales por cifras y las consonantes por puntos. Y es muy difícil, si no imposible, puesto que no pudieron darse mayor trabajo para complicar el problema. En efecto, en efecto. Es, de hecho, suficientemente oscuro. Tratemos de aclararlo. La segunda línea está dividida en dos partes, y la segunda parte está representada de tal manera que es muy probable que forme una palabra. Si ahora tratamos de reemplazar los puntos intermedios por consonantes, llegamos a la conclusión, después de un tanteo, que las únicas consonantes que pueden servir, que pueden servir, lógicamente, de apoyo a las vocales, no pueden también, lógicamente, producir más que una palabra. De Moiseles. De Moiseles. Entonces, ¿se trataría de la señorita de Guevres y de la señorita de San Begán? Con toda certeza. ¿Y usted no ve nada más que eso? Sí, sí. Observo, además, una solución de continuidad en medio de la línea, y si realizo el mismo trabajo sobre el comienzo de la línea, veo inmediatamente que entre los dos dictongos, la única consonante que puedes reemplazar el punto es una G. Y que cuando he formado el comienzo de esa palabra, es natural, indispensable, que yo llegue con los dos puntos siguientes y la E final a la palabra... a la palabra AUGUIL. Significa aguja. AUGUIL significa aguja. En efecto, se impone esa palabra. En fin, para la última palabra tengo tres vocales y tres consonantes. Tanteo todavía, pruebo todas las letras, una después de otras, y partiendo de ese principio de que las dos primeras letras son consonantes, compruebo que hay cuatro palabras que pueden adaptarse. Esas palabras son FLAGUIL, PROUGUIL, PLEGUIL y CRUX. Río, prueba, llora y hueca. Río, prueba, llora y hueca. Elimino las tres primeras palabras como carentes de cualquier relación posible con la palabra AGUJA y me quedo con la palabra CRUG. La palabra HUECA. Lo que forma AGUJA HUECA. Admito que su solución puede ser exacta, pero... ¿Qué adelantamos con ello? Nada. Nada. Simplemente nada. Nada. Respondió Bautrelet con tono pensativo. Nada por el momento. Más adelante, ya veremos. Yo tengo la idea de que muchas cosas figuran comprendidas en la agrupación enigmática de esas dos palabras. AGUJA HUECA. Lo que me preocupa es, sobre todo, la materia del documento. El papel de que... de que se han servido se fabrica todavía esa clase de pergamino un poco granulado. Y además, este color de marfil. Y estos pliegues, la usura de estos cuatro pliegues. Y en fin, ve usted estas marcas de lacres rojo por detrás. En ese momento, Bautrelet fue interrumpido. Era el secretario Bedrux que abría la puerta y que anunciaba la llegada súbita del fiscal general. El señor Filiu se levantó. El señor fiscal general está abajo. No, señor juez de instrucción. El señor fiscal general no se ha bajado de su coche. Está de paso solamente y ruega usted que haga el favor de ir a verlo junto a la puerta. No tiene que decirle más que unas palabras. Qué cosa extraña, murmura el señor Filiu. En fin, vamos a ver. Bautrelet, perdóneme. Voy y vuelvo enseguida. Bueno, ¿qué? exclamó Bautrelet completamente sorprendido. ¿Qué hace usted? No estaremos mejor así para hablar. Respondió Bedrux. Bautrelet saltó hacia otra puerta que daba la habitación contigua. Había comprendido. El cómplice era Bedrux. El cómplice era Bedrux, el propio secretario del juez de instrucción. Bedrux dijo con ironía. No se lastime usted los dedos, mi joven amigo. Tengo también la llave de esa puerta. Queda todavía la ventana, exclamó Bautrelet. Ya es demasiado tarde. Dijo Bedrux que se situó delante de la ventana empuñando un revólver. Estaban cortadas todas las retiradas. No había solución. Como no fuese defenderse contra el enemigo que se desenmascaraba con una audacia tan brutal. Isidoro Bautrelet, que experimentaba una sensación de angustia desconocida, se cruzó de brazos. Bien, murmuró el secretario. Ahora seamos breves. Sacó su reloj. El bueno del señor Filiu va a caminar hacia la puerta. En la puerta no hay nadie, bien entendido. Ahí está tanto el fiscal como aquí en mi mano. Entonces regresará aquí. Eso nos concede unos cuatro minutos. Necesito uno para escaparme por esa ventana. Escurrirme por la puerta pequeña de las ruinas y saltar sobre mi motocicleta. Que me espera. Quedan entonces tres minutos. Eso es suficiente. Era un sujeto extraño, contrahecho. Que mantenía en equilibrio sobre sus piernas, muy largas y muy débiles. Un busto enorme. Redondo como el cuerpo de una araña y provisto de unos brazos inmensos. El rostro era huesudo y la frente pequeña y baja, indicadora de la obstinación un tanto limitada del personaje. Bautrelet se tambaleaba sintiendo que las piernas le flaqueaban. Hasta yo también me pondría así. Bautrelet se tambaleaba sintiendo que las piernas le flaqueaban. Tuvo que sentarse y dijo. Hable. ¿Qué quiere usted? Ese documento. Hace tres días que lo ando buscando. No lo tengo. Mientes. Cuando entré te vi guardarlo de nuevo en tu cartera. ¿Y después? Después. Te comprometerás a mantenerte muy prudente. Nos estás molestando. Déjanos tranquilos y ocúpate de tus asuntos. Ya se nos ha agotado la paciencia. Se había adelantado empuñando siempre el revólver y apuntando hacia el joven y hablaba sordamente, martillando las sílabas con acento de increíble energía. Su mirada era dura y la sonrisa cruel. Bautrelet temblaba. Era la primera vez que experimentaba la sensación del peligro. ¿Y qué peligro? ¿Qué peligro? Se sentía frente a un enemigo implacable de una fuerza ciega e irresistible. Y después, dijo el joven con voz ahogada, después, nada, nada, serás libre. Hubo un silencio y Bedrux continuó. No queda más que un minuto. Tienes que decidirte. Vamos, hombrecito, no hagas tonterías. Nosotros somos los más fuertes, siempre y en todas partes. Pronto, el papel. Isidoro Bautrelet no se movía, lívido, aterrado y, sin embargo, dueño de sí mismo y con el cerebro lúcido entre el desastre de sus nervios. A 20 centímetros de sus ojos se abría el pequeño agujero negro del cañón del revólver. El dedo replegado oprimía visiblemente el gatillo. Bastaba un pequeño esfuerzo más. El papel, repitió Bedrux. Si no... Aquí está. Tome. Aquí está, aquí está. Dijo Bautrelet. Sacó del bolsillo la cartera y se la atendió al secretario que se apoderó de ella. Perfectamente. Hemos sido razonables. Decididamente se puede hacer algo por ti. Eres un poco miedoso, pero tienes buen sentido. Le hablaré de ti a los compañeros. Y ahora me largo. ¡Adiós! Se guardó el revólver e hizo girar el pestillo de la ventana. En el pasillo se oyó un ruido. ¡Adiós! Dijo de nuevo. Ya es hora de irme. Pero una idea lo detuvo. Con un ademán comprobó el contenido de la cartera. ¡Demonios! Gritó el secretario. ¡El papel! ¡El papel no está aquí! ¡Me lo has jugado! Saltó dentro de la habitación. Sonaron dos disparos. Bautrelet, a su vez, había sacado su revólver y disparado. ¡Fallaste, hombrecito! ¡Fallaste! Aulló Bedrux. ¡Tu mano tiembla! ¡Tienes miedo! Se entregaron a una lucha cuerpo a cuerpo y rodaron sobre el suelo. En la puerta sonaron golpes redoblados. Bautrelet perdió fuerzas inmediatamente, dominado por su adversario. Era el fin. Una mano se alzó encima de él y, armada con un cuchillo, cayó. Un dolor violento le quemaba el hombro. Soltó su presa. Hubo la sensación de que hurgaban en el interior de su chaqueta y que arrebataban el documento. Luego, a través del velo caído de sus párpados, adivinó, más que vio, al hombre cruzando la ventana. Los mismos periódicos que al día siguiente, por la mañana, relataban los últimos episodios ocurridos en el castillo de Ambromesí, con las falsificaciones descubiertas en la capilla, el descubrimiento del cadáver de Arsenio Lupin y del cadáver de Reymunda, y, finalmente, el atentado criminal contra Bautrelet a manos de Bedrux, secretario del juez de instrucción, anunciaban también las siguientes noticias. ¡Extra! ¡Extra! ¡Última hora! ¡Última hora! La desaparición de Ganimar y el secuestro de Gerlo Cholmes en pleno día, en el corazón de Londres, cuando iba a tomar el tren para Dubres. Así pues, la banda de Lupin, por unos momentos desorganizada, merced al extraordinario ingenio de un muchacho de 17 años, tomaba de nuevo la ofensiva y, al primer golpe, por doquier y en todos los puntos, quedaba victoriosa. Los dos grandes adversarios de Lupin, Cholmes y Ganimar, quedaban suprimidos. Bautrelet estaba fuera de combate. Ya no había nadie más capaz de luchar contra tales enemigos.